Isa Pantoja y Kiko Rivera han demostrado que siguen más distanciados que nunca mientras la salud de su madre comienza a ser preocupante. Tras salir a la luz informaciones que aseguraban que Isabel Pantoja está pasando por un duro momento, y que incluso personas cercanas a ella se habían puesto en contacto con sus hijos para que fuesen a verla, ambos han decidido dar su opinión a través de sus redes sociales. La primera en hacerlo ha sido la colaboradora, que ha estallado contra aquellos que le acusan de no estar haciendo bien las cosas con su madre. Si supierais cuantas veces he intentado escribir todo por aquí, y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces, ha escrito a través de sus stories. Un momento que ha aprovechado para mandar un duro zasca a su hermano. Madre no hay más que una. Sin duda, unas palabras que han provocado el enfado del DJ, que no ha dudado en responderle con una publicación donde deja muy claro todo lo que piensa de ella y de su madre. Tú, tú, tú y mil millones de veces tú Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba, ha estallado el hijo de Isabel Pantoja en una publicación en la que le puede ver a él junto a su mujer. Toda una declaración de intenciones con las que deja claro que no quiere saber nada de ningún miembro de su familia, pese a saber cómo se encuentra su madre. De esta forma, parece que el DJ cierra cualquier posibilidad a poder solucionar las cosas en el futuro con su prima Anabel Pantoja, su hermana Isa Pantoja y su madre. Una situación muy distinta a la que se vivió tras el fallecimiento de su abuela, que parecía que había vuelto a unir al marido de Irene Rosales con la cantante. Un acercamiento que ahora parece imposible que pueda llegar a producirse en el futuro. Por su parte, Isa Pantoja ya reconoció en el programa de Ana Rosa que lo único que pedía es que esto no afectase a la relación de sus sobrinas con su hijo. Unas declaraciones que realizó tras confirmar que el pequeño Alberto no había sido invitado al cumple de su prima. Sin embargo, parece que esto tampoco será posible.